Si salvo de la calle, me voy a dejar de su arder, mi cuerpo me lo hago Mi cuerpo me lo hago, no voy a vender, porque ya no tengo Porque ya no tengo a mi cara con él, sin como te diré Mi cuerpo me lo hago, no me pruebo, que poco me quiera De poco me quiera, se me ven, se llevo, mi cuerpo me lo hago Si salvo de la calle, me voy a dejar de su arder, mi cuerpo me lo hago De su arder, mi cuerpo me lo hago, no me lo hago